Tercera llamada Estamos listos Para presentarles El show del payaso Más irreverente de México Aclamado Y ovacionado en los escenarios De todo México Y los Estados Unidos El romper Records de la comedia Una experiencia Que te hará reír sin parar Amigos Un error Como se dice Y ya estamos más que listos Mi gente hermosa Estamos aquí en Atlanta Bien contentos, bien felices Tenemos un lugar abarrotado Aquí en Atlanta En el Coliseum de Atlanta Esto se va a poner bien Pero bien chingón Comenzamos Buenas noches Que bonito Mira mija Es más El niño nació aquí Tan puñetas Claro Es neta güey Los que nacen aquí Tan pendejos Los llevas a México Mijo Es un burro I don't know 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 Shut the fuck Shut the fuck Pinche huerco mamón We Ay Se asustó con el burro Y no ha visto el otro peludo Hijo de su pino Usted se va a asustar más Que el día que lo vea el cabrón Del DF Bienvenidos Mi gente Del DF Te lo regalo Yo sé lo que es ser pobre Ay güey Oye Esos pinches chirigüillos Traen dinero Eh Y ve Checa la casa de su mamá Un tejabán chingado allá La señora así Ay qué trago Qué trago O se echan de mordidas a la hierba Pues no hay más Nada mi rey santo Muchas gracias mi gente de Del DF Del Estado de México Mi gente de Nuevo León Nuevo León Tamaulipas Coahuila Jalisco Guanajuato Michoacán Sinaloa Guerrero Hidalgo Veracruz Ya se acabó el pedo Ah Eh Odia güey San Luis Arriba San Luis Ah chinga ¿Y esto? ¿Qué me vieron que era Del bañilo Qué chingados Bueno Vamos a ver Qué se siente Chingue su madre Total Mañana Nadie trabaja No Más que los meseros Dios que los ayude No si somos un putazo Mojados Residentes Residentes Ciudadanos El mamón El mamón Ay güey Yo te voy a decir Quién tiene papeles El de lentes Le arregló la güera Te importa Te importa Más el dinero Mija Mira Soy payaso No pendejo Se ve Mija El señor 50 años La niña 25 No mames ¿A poco es amor? No Bueno A huevo Amiga No hay pedo Aunque le falle una pata Chingue su madre Aunque le falle una pata Con la residencia Lo ves derecho Al güey Es su madre No hay pedo Mira güey ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 25 35 35 el señor Tú 35 güey Y la niña 14 Muy bien Güey Una chiquita Huevo Yo tengo 40 Andaba con una de 50 Me la acabé güey Me la acabé A ver tú Tú tesorito Ándale ve Voy a cantar suavecito Eso Lo que tienes que hacer ¿Verdad? Para que alguien voltee a verte Te hijito Ah chingón mi hermano ¿De dónde vienes? Arriba Tamaulipas Eres de Tamaulipas Arriba Tamaulipas Che A orillas A orillas A orillas Arriba Tamaulipas Chupa la copa Se están reproduciendo Se están reproduciendo ¿Quién eres? La loca Estos jotos quieren guerra Vamos a darles guerra Chingues Estos como que quieren Espérame Como que quieren sobresalir Claro muchachos Pásenle por ahí por favor Security Two men Ok pásenle para acá Vienen dos Vienen dos Vamos a echarle al mar El de la peluca Échamelos para acá Gente Échamelos para acá Échamelos para acá ¿Qué ha pasado? Yo también soy Joto También eres Joto Vente mijo Ok También eres Joto Acá de este lado ¿Qué puedo? Ok Ey Pero que les valga madre Que les valga madre Tú vente Vente chaparro Vente por aquí Vente por aquí Espérame Vente chaparrito Vente para acá Espérame 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 Ahí está el chaparrito Este Este que está aquí Este porque es de cumpleaños Vente güey Vente por aquí Eso Sobres Aplauso para todos Estos cabrones Para acá Para acá Para acá Para acá Estos quieren desmadre Por desmadre Les vamos a dar Ya güey Es que son puros flacos Ya estamos completos Ya ves ¿Para qué cenabas güey? Ok Acomódense Acomódense por favor Aquí Acomódense 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 Aquí No, no Aquí Primero vamos a presentarlos Chamoy A ver Acomódense bien Chucky Acomódate Chamoy güey Ahorita chaval Venga señor ¿Cómo te llamas? Lo que quieran Espérate güey Acomódense Acomódense Andan bien drogados Estos güey Nombre, nombre José ¿Casado? Sí ¿Feliz? No Andas valiendo verga Güey pues si está Está bien sabrosa Bonita, joven, guapa Se me hace que es jotito Este güey No hombre Andrés Mira Agárreme chile Y juega con él El remeseño güey Ay que vato Diquío Casado Saltero Casada Ah Cuánto joto Pa' acá Miguel Papacito A la chingada Mijo Te mirabas muy hombre Mijo Nomás te mirabas Ay Espérame Espérame Ay la mano Ay mijo Te la cambio Vendeme este Vendeme este Me lo llevo puesto Nombre comparen Germán En la sala De un hospital ¿Y tú? El venas El venas Como que le gusta La venuda A este cabrón Muchachos Este Está casado Más o menos ¿Casado mi hermano? Yeah A mí le gustan las mujeres No te gustan Tampoco son puñal Pero tampoco son las mujeres O sea No te gustan Pero no eres puñal Ah Casi casi sí Depende Cuando el hombre me gusta Su físico Uff Ahí se me derrito Está muy raro Todo este pedo Aquí en Atlanta A ver Se me hace que le va A la América A este culero Azul Azul Así Así te va a caer El fundillo Azul Te va a quedar Pura chiva Pura chiva Chivas Chiva Arriba la América 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 Y ese Joto ¿Por qué corrió? Se anda viendo Ah Se anda viendo Ok comparen Casado Soltero Ando buscando Un muchacho Que sea de Tamaulipas Porque me gustan Bien machos Quiere uno De Tamaulipas Cabrón Uno que sea Como los de Grupo Firme Que aguante Todo Güey Si son putos El de Firme Mijo Ah pero si Lo aguantan Todo ¿Y tú güey? Soy Jotillo Ah ok muy bien Ok Ya estamos Se nos fue uno Pero ahorita Ahorita lo recompensamos Necesitamos Espérame Échame uno Échame uno Espérame A ver Ese Este Es tu mero güey Tu mero Ahí viene Ahí viene Ahí viene ya Ahí viene Ahí viene Ahí viene mi compadre Vénselo acá Vente güey Ay puta Te recuerdas de mi Te recuerdas de mi No 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 me acuerdo güey De donde güey De la última vez que viniste Es que así con ropa te ves muy raro Es que encueradito si me acordaba hijito ¿Cómo te llamas mijo? Maximiliano ¿Ya te casaste? No soltero Eso cabrón Trae las botas de menudo compadre Las botas de menudo A huevo ¿A qué te dedicas güey? Soy estudiante ¿De? ¿Cómo? ¿De qué güey? O sea ¿Qué estudias? Oh Como Quiropráctico Quiropráctico Ah su madre Epa güey Si le gusta este Si le gusta Ok Bueno Prepárense Ya Atención muchachos Chamoy Acomódate Ok Se me hace que ustedes dos Se van a quedar como equipo ¿Ok? Se van a quedar como equipo Eh ¿Para qué me hago pendejo? Si ustedes Muy bien que les va Y bueno Lo querían machín Aquí está compadre Ok Vénganse para acá El equipo uno Viene el equipo dos Viene el equipo número dos Este equipo Me preocupa Frente a frente Dos mujeres Y un pepino ¿Listos muchachas? Espérate cachonda Todavía no empieza Todavía no empieza Tranquilas ¿Listos? Y dice Uno Dos Tres La chupada de culo Vale por tres Ok Muy bien Van once Aplausos Van empatados Sigue el equipo Sigue el equipo Demetrio Demetrio y medio Chiquitos El otro ya se metió en pedos con su vieja Y se me hace que de aquí viene el divorcio Y dice Y dice Uno, dos, tres Me agarró con la boca abierta Compadre, aplauso Con madre, compadre Con madre Pinche chaparro No sé por qué no te gustan las viejas Coges con madre, güey Me va a pegar mi vieja No te va a pegar, güey Se me hace que te va a dejar, güey Ok, vamos a ver Cada quien con su compañera Cada quien con su compañero, por favor Ok, ok A huevo, huevo Ok, listos Véngase para acá, por favor, al equipo uno Ahí, ahí también, ahí mérito, ahí mérito Frente a frente, frente a frente Equipo, por favor, aquí Aquí, frente a frente, por favor, aquí Y ustedes frente a frente, muchachos Ok, listos Posición de baile Eh, atención Cuando arranque la música solamente hacen esto Si yo digo Primera pareja Voltee hacia arriba Primera pareja que voltee Y siga bailando Un punto acumulado Si yo digo Mírense en los ojos Primer equipo que se ve en los ojos Dos puntos, ok Hay que hacer Cinco puntos para ganar Estú y él, tú y él ¿Listos? Ok ¿Listos? No, no Todos juntos Todos juntos, ok Volteate la gorra Volteate la gorra Porque se se va a poner sabroso Venga Venga Hacia arriba Ahora mírense a los ojos Mírense a los ojos Mírense a los ojos Ahora van a pegar cachete con cachete Frente con frente Nariz con nariz Y por el primer lugar Trompa con trompa A la una A la una Y el aplauso Son los costos chingados Equipo número uno Equipo dos Equipo tres A ver, a ver, a ver Vénganse para acá Nada más el equipo tres Nada más el equipo tres Nada más el equipo tres Váganse para atrás Oye, hay mucha porra No supe qué pasó aquí Por estar viendo a esos güeyes Descuida ustedes, ok Listo, ahí va Cachete con cachete Cachete con cachete Frente con frente Frente con frente Nariz con nariz Y por el primer lugar Trompa con trompa ¿Eh? ¿Le faltó el de lengua? Ok Bien, el equipo uno Sin pelucas Equipo uno Sin pelucas Equipo uno Vamos a ver Porque esto se está Está que arde este pedo Sin pelucas Sin pelucas Sin pelucas Porque queremos Que no haya trampa Trompa los dos Trompa Le metió la lengua Le metió la lengua Estos son machos No chingaderas Caladitos papá Caladitos Aplauso para el equipo Ganador El equipo número dos El equipo tres Pinche papá pitufo Te vale madre Un aplauso fuerte Para todos Pásenlo por acá Muchachos Pásenlo por acá Muchachos Chingón Chingón En la salida Los veo Cabrones Y claro Pásenlo por allá Pásenlo por allá Oito Oito Gracias Gracias Y arriba Estero Tamaulipas Señor Ahí donde se dan Ahí donde se dan Los hombres Pero lenguetazos Un aplauso Más chingón Para ellos Pero mira Pero están Mami Mami Dije Estos quieren algo Quieren algo Y arriba Y arriba Mi gente De tanta Y arriba Todo el mundo Y donde 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 Están Las mujeres Locas Si ya echamos desmadre Con ellos ¿Por qué no Echar desmadre Con ellas También? Ya 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 Excelente Wow Ok Vamos a acomodarlas Por nivel Primo Para que cheques bien Aquí te lo voy a poner De este ladito Es por nivel Mija Es por nivel Ese es el equipo VIP Contra el equipo Dios te ayude Ok No 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 se crea No se crea No se crea No no Véngase para acá Véngase para acá Para atrás Para atrás Aquí todas son iguales Bueno No todas son iguales ¿Verdad? Bueno Si se ven bien iguales ¿Eh? Felicidades Natural Claro que sí Yo también ¿Nombre? Marcela Qué bonito Hasta el nombre Tiene bonito Y sexy Marcela ¿Casada? Si Bien casada ¿Feliz? Super No ¿A poco sí? Si Chingao ¿Por qué mija? Porque es un mexicano Es mexicano ¿Tú de dónde eres? Brasil ¿Tú eres de Brasil? Ay güey Bien mexicanas De a madre Ustedes Hijitas Sí mija Se nos nota Se nos nota De a madre Las de harina Los frijoles Todo con madre Pero mija Pero Sí pero con madre Pero somos chingonas Güey Güey Mira Mira Ella va al baño Va al baño Y un mojoncillo así Estas pinche mojonzote Así mija Si le pones bigote Parece bagre güey Así pinche madre Chingonas ¿Cómo te llamas? Luisa Luisa Cámbiatelo Porque estás muy sexy Ponte Huicha mejor Mija ¿Sí? Así te dice tu suegra Sí ¿Tienes suegra? Sí allá está ¿Te cae bien? Super ¿La quieres? Mucho ¿Con nombre? Salma ¿Con quién vienes? Con mi esposo ¿Lo amas? Claro ¿Cuánto llevas con ese galán? 15 años Qué aburrido mija Imagínate ver el mismo pito 15 años Está cabrón hija Es como si te levantaras Con la canción Imagínate que despertaras Con la canción La misma de Mesa 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 Que más te aplauda Mesa O sea Pues sí te gusta Te gustó como un año Pero pues ya 15 años Está cabrón No Todavía Todavía ¿Qué tal en el sexo? Buenísimo ¿El tuyo? Super ¿El mexicano? Ya toda madre ¡Andale! Mija Es que con eso Pues hasta uno Le echa ganas hija Pues sí ¿Verdad? Pero lo importante Es que ustedes Tienen salud Que es lo que importa Muchachos ¿Verdad? Que tienen salud Que Que este Dicen que soy rena Bueno No hombre Nelly Qué bonita mi Nelly Qué guapa Qué sexy Tú deberías estar allá No Allá sentada Arriba mija Allá Porque andas Siento que andas muy cansada Con esos taconzotes ¿Casada? Sí ¿Qué te operaste? Nada Pues deberías hijita Porque La verdad sí Pues sí hombre Hay que juntarle Hola Yo te he visto En las caricaturas Pocahontas ¿Verdad? Sí Mi amiga Pocahontas O mi chingada Qué bonita está Tu color Me encanta mi reina Tú sí eres brasileña ¿Era? Esta sí es brasileña Pero nada más El sol Nada más Así ¿Te llamas? María María Cámbiate el nombre Hijita Es que ya hay una Luisa ¿Eh? Ya hay una Luisa Te llamas María Luisa ¿Casada? Claro Ah Traes tatuajes Ay Ni se te ven Hijita Pa' que se los ponen Hombre O póntelos Pero de color blanco Pa' que se vean Hombre O Fosforescentes ¿Verdad? Yo también Mira Andamos igual Y también También traigo Pero yo traigo Una mosca Ahí en el DC Ah No ¿Le quieres soplar? No Casada Casada Claro Feliz Muy feliz ¿Cuántos diarios? Tres Mentiras Son todas mentiras ¿Y el esposo? Ah chinga ¿Con quién o qué? Porque yo tengo Una semana Que no le doy ¿Qué nombre? Kimberly Ay mija Ni cómo ayudarte Mija Kimberly Sí ¿Por qué te pusieron así Mija? No Kimberly es aquí En Atlanta Allá en México Es María de Jesús ¿Sí? Alias La Chulla ¿Nacida dónde? Estado de México Estado de México ¿Casada? Sí ¿Feliz? Claro que sí Ay Me encanta Es puro pedo Pero bueno Oye ¿Cuántos diarios? Todos los días ¿Cuántos días? Pero Pero es una vez Dos, tres Todos los días Todos los días No te creo Pero una vez Dos veces Ella lo hace tres veces Tres veces al día ¿Tú? Uno ¿Por qué? Ah ya veo por qué Mija Sí No sé No mija Con un pedo Te la desaparece Güey La traes bien Bien dura Y nomás Como el chavo Del 8 Le da a la chiripiolca No hombre Te está riendo Te está riendo de Kimberly Qué cabrona Doña ¿Qué te llamas? Doña Pelos ¿O cómo dices? Toña 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 Ah chinga Toña Es nombre Pero es Toña no Es Es como que Abreviado Pero en sí ¿Cómo te llamas? Por decir Mira Al Roberto Por decir Yo me llamo Roberto Me dicen Beto A ti te dicen Toña ¿Cómo te llamas? Normal Estolia Hasta me dieron ganas de prender cuetes Bienvenidos a la fiesta patronal de Estolia No me diga Se mamaron Descendiente de Cuauhtémoc Y la otra Kimberly No mames ¿Qué es tuya Estolia? Mi madrina Es tu madre Imagínate El padre Que pase la madrina Su nombre Estolia ¿Cómo se va a llamar la bebé Que va a bautizar Kimberly No mames Wey Hasta el padre se persinó No mames Es un murciélago ¿Para qué le ponen así? Hombre Chigado ¿Nombre? Corina Andas tomada Corina Sí Feliz Sí ¿Casada? No Ah no Oh Abrele para que se vean La que no enseña No vende La que no enseña no vende Y a Chile Hace mucho calor aquí arriba Quítate eso No Para que vean Mira ella Para que veas el cuerpazo Vuelta mi amor Vuelta chiquita Vuelta chiquita Eh mexicana No te dejes No te dejes mexicana Venga 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 Vuelta chiquita Vuelta chiquita tienes cara de virgen si soy yo soy cepillín soy de verdad si no estás casada soltera nunca ni un raspadito no vio ni nada macho rauke pichota pichora pero te gustan los hombres me encantan los como te gustan wey fuertes grandes inteligentes y del pito todo lo rápido rápido te gusta el sexo rápido no importa el tamaño lo que importa la velocidad mira ese potencial qué crees mija qué crees que me dicen el corre caminos no hombre si le haces despacito ya te quieres venir le haces bien rápido no está cabrón no pues qué bueno mi hija eres muy bonita y joven qué edad tienes 25 donde naciste en méxico guanajuato guanajuato te las trajiste carolina carolina gracias mi amor si alguna vacuna que te haya faltado de niña o algo no es que como que tira aceite de agua como que a lo mejor un golpe en la cabeza de chiquilla o se les cayó de la cuna o algo verdad mejor trae como que bien hinchado ahí neta se sentí como unos huevos aquí mija a ver si eres mujer es que la tienes es que la tienes frentona mija ahí traigo ibuprofeno mija se ocupan para que se te desinflame te va a chupar el burro de dónde eres mi amor del estado de tamaulipas ciudad monte cabrones oye son botas o abresodas que es eso mija las que me regalaste el año pasado a huevo casada soltera soltera novio no como te gustan pero has estado casada si y que pedo a ver ven platícame we échala pal suro que paso con el ultimo que tuviste la verdad hombre escúpelo mija siempre es bueno soltar la verdad mija pinche vato celoso de guerrero tenía que ser el güey celoso de a madre a huevo pero vos de que y a las de tamaulipas los hacen los mandados los cabrones cuántos llevas cuántos matrimonios llevas uno chile de ocho años con uno de ocho pero ahorita viene tienes que buscarte uno nuevo porque tienes la energía bien chingona eres a toda madre campechana trabajadora este muy bien muy bien este chaparrita sabrosa cachonda exitosa a qué te dedicas limpieza chingona mija tú nunca digas limpieza tú di muevo el personal pero con la escoba con permiso excuse me excuse me excuse me excuse me ok ¿listo? ok bueno ok prepárense mija ponga su bandera ahí porque vamos a jugar este les vale madre si ¿segura? si ok porque vamos a hacer un desmadre mija ok la más hermosa vengas aquí la más hermosa de todas la más hermosa de todas aquí te digo les gusta la mala vida chingona ya la que gana el lugar lo gana muy bien ok muy bien ok no está bien mija está bien si tú dices que eres se chingó se respeta la más buenota de este lado la más buenota no te equivocaste mentirosa la más chichona de este lado la más chichona la más chichona el conero saltarín bueno vamos a cambiar el lugar ok la más chichona de este lado por favor y la de chichada de aquel lado ok muy bien aquí de este lado la más sabrosa la más sabrosa aquí Eustolia Eustolia te sientes bien Eustolia está sabrosa Eustolia segura ok Eustolia es sabrosa muy bien muy bien la más sexy de este lado la más sexy 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 gracias la chuki de este lado la chuki la chuki ahí chuki me habla cuando diga la chuki tienen que apuntarla si no la van a apuntar ustedes la chuki apúntenla ya llegó sola la desna la desna la desna es como una palabra alemana desna se dice bella no sabías no desna es bella ok muy bien ok muy bien la más cachonda aquí a las dos ok ok un aplauso para todas ellas verones ok prepárense muchachas ok siento que te me vas así pero no importa mija este tienes que sentirte mexicana en este concurso ok déjame te explico ok este como te llamas mises marcela apellido ochoa ochoa entendí que te llamas marcela dos santos o algo así mi abuela es de chile por eso ah ellos también son del chile pero pues pues si también nomás pues nomás esta mija esta es esta es hija de probeta dijo su mamá probé tantas que no me acuerdo dos 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 búscale 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 hay que buscarle mija si no van para afuera ok tres 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 métete métete allá 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 falta una allá 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 güey ahí métete güey ahí güey ahí güey la china ay chichina cabrona que fue mi china pues te sacaron hija te tenían de un lado y del otro te voy a dar otra oportunidad ok venga tres tres ay te volvieron a sacar tres tres eso métete métete ay desna bueno síguelas buscando dos 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 chinga no 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 una más una más dos ay otra vez hija sí un dos tres cuatro ok se vuelve a quedar empatada venga 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 dos ay otra vez hija es que aquí le gustó un aplauso para la chaparra ahora sí cuídense porque la que esté más si yo digo cuatro y está una afuera la que tenga la pompa más afuera le voy a hacer chamoy ok tres métete métete la que esté más afuera pierde la que esté más afuera chamoy la que esté acá guay tres 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 venga chingado acá las tenías siguen jugando muy bien listas venga tres tres ay pinches viejas ay no otra oportunidad ¿qué dicen los caballeros? chingado no se vayan espérenme aquí espérenme aquí venga venga vámonos vámonos venga venga la Kimberly ay ay pinches viejas ay cagada es que mira la que gana de aquí se va a aventar un pinche acá un round con ella ok acá sabroso a ver quién es más sexy lista venga vámonos vámonos cinco cinco métete la que esté más afuera pierde la cinco güey cinco cinco chamoy vámonos vámonos se vuelve vámonos me queda el punto vámonos llegamos venga venga mija si sabes contar tú mija no no es que digo cinco y se queda así y nomás ve la bola y se mete a lo pendejo vamos chachadera cuatro cuatro métete métete mija métete 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 mija eso 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 chingona ay 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 pendejas háganse para allá allá para allá para allá para allá métete métete ay 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 tu chiche mija levántatela venga muchachas venga venga tres quiero que saquen a la de blanco y no se dejan mi pinche es que es la que descompone todo el pedo véngase para acá para el medio para el medio para el medio acá en medio chiquitas acá en medio llegamos tres tres doña toya gracias y ahora sí prepárense dos pinches viejas tranquilos no pierdan la calma tuvimos un temblor de 7.5 sobre la escala de Hitler tranquilos aquí guardan la calma eso es eso es eso es eso es trampa sí a la verga no eso fue una caída no fue trampa mija sí biche no te pegaste feo mío también agua vente cabrona chúpale aquí vente venga 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 como que quedaste dañada con la caída mija que putazo estas cabronas que te aventaron hija te voy a demandar culero a chinga quien te trae aquí en el pedo al 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 pinche salón mija no tiene ni papeles pa que vas a demandar hija me dan a la verga te regresa el mensaje a que te higas aquí mi amor tengo una tienda tienes tienda órale chingón empresaria no no que vendes perico vente de garage vente de garage vente de garage 969 at this street kingsview georgia cuando gusten ahí las esperamos y es buena para vender eres buena porque está nuevo puro pedo se lo encontró por ahí muchachas tenemos ganadoras sí o no aplauso para número uno número dos número tres aplaudan culos no bailaron mija se me olvidó que todas estaban ustedes historia donde está el afortunado que se casó con ella fue felicidades a ver alúsale la cara para verlo felicidades güey se mueve bien sabroso pero con tus amigos ten cuidado y un aplauso para Kimberly también mis reinas todas son bellezas todas son bellezas y la belleza se aplaude el aplauso fuerte para todas ellas vénganse para acá mis amores de donde vienen de Guanajuato ahora arriba Guanajuato chingado arriba Guanajuato de donde Toluca Toluca Estado de México Guanajuato Guanajuato prima de Monterrey ay Jorge Jorge con que te pego hijito escobedo 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 es una casa hogar para que me entiendan hijita gracias mi rey santo gracias te agradezco ¿de donde vienes? de Colombia marica de Colombia una colombiana dame ahí va mi amor ahí va güey pues es que son muchos échame la colombiana no se me vaya arriba cadera ahí está arriba todos para allá ahorita ahorita mismo vamos allá gracias mi amor ¿de dónde vienes? de Hidalgo Hidalgo Pachuca Pachuca Hidalgo arriba Hidalgo cabrones saludita saludita ay me trajeron un regalo ay mi amor muchas gracias de abajo que lo agarres de abajo gracias mi amor claro que sí mi vida ¿de dónde vienes? de aquí pero soy de ah eres la dueña del salón que bueno de Matamoros Zabaulipa arriba Matamoros sigaos gracias mi amor ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Nadia échale ¿quién va a tomar mi foto? ¿quién va? échale 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 primo muchas gracias por el detalle gracias mi gente hermosa de Matamoros y de todos lados gracias por el regalito eh eh los hijos ¿dónde están hijita? márcale al pi márcale a tu mamá para que veas que se andan agarrando putazos todos ahí en la casa ¿quién tiene dos? ¿quién tiene cinco hijos? ¿cinco hijos? cuatro cuatro hijas de su madre tres tres dos uno ah cabrón me lo pasas por favor gracias mi hermano ¿de dónde eres? Ciudad de México Diego saludme Diego me puse a amar a una mujer con la ilusión ok me voy a bajar pero no se me amontonen déjame así es que yo ve está bien cabrón para madrear a todos son un chingo cabrón no pero desperdí a los de aquí güey desperdí a los de aquí es más si no ocupo nada más con verlos me doy cuenta mira mira que me baje mira la señora bien brava de a madre vamos pa allá cabrón vamos pa allá arriba siéntate siéntate vengo a madrearte porque estás así que ok bájate güey A ver, eh, Chalino Sánchez, ¿qué pedo con esta vieja? ¡Chalino Sánchez! ¿Cuánto llevas con la segunda esposa? ¿Es la cuarta? ¡Hiche, compadre! ¿La tienes cuadrada o qué chingados, compadre? ¿Es la quinta, compadre? Es la quinta, es el quinto También llevas cinco matrimonios, mija ¿Por qué? ¿No te duran o qué? ¿Eres muy tóxica o qué chingados? Sí, sí ¿Eh? Muy desmadrosa Eres muy desmadrosa Debería ser desmadrosa, pero la casa limpiando y la chingada, mija Y trapeando y la chingada ¿Cuántos hijos? Uno ¡Con madre, güey! Pues síguete chongando, mija Ya está grande el cabrón Veinticinco No, pues ya síguele, mija, síguele igual Es más, que siga a Chalino y chingate a Vicente Y así los que sigan, mija, vámonos A todos, mija, qué bonito, chingado ¡Qué bueno! ¡Y arriba, mi gente, cabrón! ¿Quién desarmó el futbolito? ¡Hola, mijo! Es una silla, es una periquera ¿Qué te pusieron? ¿Eh? Una periquera ¿De dónde vienes? Que ya andas bien mamado En el Estado de México Se nota, se nota Ya no hay celulares en las mesas Ya te los chingaste todos, ¿verdad? Me imagino ¡Hola, mi hermano! ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi rey? No creas que te voy a hacer bullying No creas, ¿eh? Los cochinitos ya están en la cama ¿Algunas palabras para tu público Que le quieras decir a toda la raza? ¡Arriba, Tamaulipa! Gracias, mijo, ya con eso Muchas gracias Qué bonita gente, mija nada más Qué belleza, chingado ¿Eh? Es mi cumpleaños, güey ¿Es su cumpleaños? ¡Órale! ¿Y ese quién es? Mi esposo Ah, cabrón ¿Y ese es el segundo? No, el primero ¿A poco desde que...? ¡No, no creo! 25 años Ah, chinga Estaba en el kinder ¿Y tú eres la maestra o qué pedo? ¿Qué te pasa, güey? No, güey Es que está muy bonita Y muy acá O sea, güera De billetes Y este parece conserje ¿Qué pedo? Pero bien rendidor 25 años dándole machín Y esta noche Como cumpleaños Mínimo ¿Cuánto le vas a regalar? 5 5 ¡Ay, mi tendejo, güey! 5, güey Compare Aunque sea minutos Pero dáselos, cabrón Ella Ella es tu hija, ¿verdad? Sí Ah, güey Cagada típica Cagada ¿Y el huevón este ¿Quién es? Mi yerno Ay, que la chinga Es el El caime bien, ¿verdad? No, me cae muy bien ¿Segura? Sí ¿Sí trata bien a la muchacha? Sí ¿Por qué? El otro que traía ella Que te llevó Estaba mejorcito No ¿Sí llevó uno Antes de este cabrón? No Mija Hay un Dios Que todo lo ve ¿Por eso? Llevaste un ¿Tú tuviste tu novio Antes de él, sí o no? No Mija Hay un Dios Que todo lo ve ¿Tú sí tuviste novias Antes de ella? No ¡Culo! Se te borró La sonrisa ¿De dónde eres? De Hidalgo Dejaste vieja Allá Con un hijo ¿Me equivoco? Hueles Hueles A que traes pedos legales Allá en Hidalgo Dejaste una vieja Con una niña Huele 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 a pedo legal Huele a pedo Y tú lo sabes Pero te haces Porque la brujería Es cabrona Mija Huevo ¿Qué opina Pitufo? Que quiere los papeles A huevo A huevo Chingo Todo se va por los papeles Aguántense Ahorita estamos No estamos en fotos Ahorita estamos madreando Este Pero te volada Güeya ¿Cómo hablas? Hola ¿Cómo están? Qué bonita A ver Ponte de pie Mija Es que te ves muy seria Y la gente seria Me preocupa mucho Porque si ¿Estás casada? Sí Es falta de sexo eso Mi reina ¿Hace cuánto que no te Hace cuánto que no te da Este cabrón? No me acuerdo Mi reina Dígate la cara Bonita Sexy No hombre No bailas No bailas No hablas Y eres muy bonita Güey No hombre Si bailaras Si fueras un poquito más suelta No Tuvieras Tres aparte de este No si los tengo ¿Eh? Si los tengo Si los tienes ¡Ah! Decía mi abuela Cuídate de la muda Que es la que más chinga A ver Ponte de pie ¿Qué opina Furcio De este pedo? Furcio ¿Qué opinas? Nada ¿Tú también tienes otras dos? Varias Por eso no te da Güey Nada ¿Cuánto llevan güey? Están muy guapos Siete años Qué bonito ¿Qué te gustó de ella? Todo Wow A mí también Me gustó todo Es que tienes la carita Así como que no quebran Ni un plato güey Pero Decía mi abuela Cuídate de las mudas ¡Y arriba todo el mundo! ¡Mi gente de acá atrás! Llévame contigo Aunque tenga que sentir dolor ¡Compadre! Estos sí son machos chingados ¡Aguá, hombrío! Mi viejón de oro ¿De dónde eres? De Coahuila Coahuila, compadre ¿Qué parte de Coahuila? De Allende, Coahuila Allende, Coahuila, primo Nada Para que vean Las nuevas generaciones Para que vean Estos sí son hombres Vaqueros Machos Bragados ¿Dónde está tu esposa? Mi señor ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Treinta años Un aplauso Treinta años, hombre ¡Oh! ¡Qué bonito! Oye, doña Y todavía Todavía ruge el tigre ¡Mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Compadre! ¿Pos qué comes, güey? Pues nomás lo que me da mi mujer ¡Puros frijoles! Pues aunque sean Pero bien servidos ¡Compadre! Come frijoles Pa' que andes Al puro pedo ¡Compadre! ¡Con más! ¡Y arriba, mi gente bonita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí, Tomás? ¿Sí? Échale, mi amor Vengo a brindar contigo Ándale, mi reina ¿Cómo te llamas? Miriam Felipa Muy bien Miriam, preciosa ¿De dónde eres, mi amor? De Guadalajara ¡Arriba, Guadalajara! ¡Arriba! ¿De arriba? Oye, ¿este quién es? El mi esposo Ahí voy, ahí voy Déjame, déjame atender acá a la muchachita Y ahorita Tu esposo ¿Cuánto llevas? 17 años ¡17! ¿Y qué tal? Ah, muy bien ¿A poco sí? ¿A poco sí? Compadre ¿A poco es sabroso? Pues sí, hay formas ¡Claro! Si viste las posiciones Hay formas, mi amor Oye, ¿y qué tal? ¿Chiquita, grande, mediana ¿O extralargo? Mediana Medianona Pero jugosa Buenona Eso, chiquita Un aplauso Mi amiga Que nos acompañe Hombre, chiquita Compadre Esta noche Bañate Bañate Tállate bien Porque mi comadre Siento que te va a chupar La cazuela esta noche Esta noche Chupar Mija Lo que tienes que hacer Es que cuando estés en el sexo Pícale la cola ¿Eh? Eso le gusta Ah, eso le gusta ¿Eh? Por eso vino para el chamoy Por eso vino para el chamoy Es que cuando le picas la cola Como que se abre todo, mija Gracias, mi reina Y arriba, Guanajuato Chiquita Que bonita se ve Y ya Rocío, ¿de dónde? De Hidalgo Oye, puro Hidalgo En esta noche Gracias, mi amor Gracias por el ¿Eh? Espero y le guste Los quiero, muchachos Gracias Mi gente de Hidalgo Gracias, gracias Ah, para mí Ábrela que me voy a mamar A huevo Ahí voy, ahí voy Ahí voy Gracias, mis hermanos ¿De dónde son? ¿De dónde son? Guanajuato Zacatecas Guanajuato Zacatecas Toda mi raza Tenía mucho Que no miraba La caravana Junta No me voy Soy de ustedes Cabrones A ver Hermosa Qué elegancia La de Francia El perfume De Garderia Ay, güey Chamoy Me agarraste con la boca abierta, güey ¿Dónde están los cocoñitos? Eh, puro huevo y nada de pito, güey ¿Cómo estás, mi reina? Bien, bien A ver, ponlo acá para que te graben bien acá, mi comadre Siga, sí El primero, el segundo, el tercero O el de ahorita nomás El de ahorita y el de siempre Escuchen, muchachas El de ahorita y el de siempre ¡Arriba las mujeres, chingados! Pues, ¿cuánto llevas con ese que te ves muy enamorada? Con 22 años Qué bonito ¿Dónde lo conociste? Aquí Ay, qué chula ¿Y con papeles? No Mojarra los dos Mojados los dos Si nos carga la chingada, nos carga los dos Dice, mojados los dos Si se lo carga la chingada, nos carga la chingada los dos Qué bonito matrimonio Si el barco se hunde, me hundo Quiero felicitarlos, Jack y Ross Mil felicidades Yo sé que, compadre Qué chingona vieja Es muy buena Es buena La quiero mucho y la adoro ¿La quieres mucho y la adoras? Beso, beso, beso Gracias Hola, hermosa Espérame, espérame, déjame dejo esto acá porque Este No sé si No sé si me Ay, mija No está listo bien Hola, ¿cómo te llamas? Leslie ¿Cuántos años? 18 18 18 18 Es la única virgen que hay aquí en este día ¿Quién lo hizo? Yo ¿Tú lo hiciste, mija? Ay, mija, tan feo, hombre Pero bueno ¡Un aplauso! Qué chingada, hombre Este lo voy a poner ahí en mi oficina, mi reina Leslie Cuello Herrera ¿Nací de dónde? De aquí, Georgia ¿Nací de aquí? Sí ¿Tú sí eres de aquí? Sí Vaya, hasta que Hasta que me encuentro una gringa, güey Sí ¿Y tu papá qué? Mi papá es de Honduras Y mi mamá es de México Ah, no Entonces tú eres de África, mija Entonces Sí Oye, mi amor ¿Te gustan los mexicanos? Los hondureños Salvadoreños Guatemaltecos Brasileños ¿Qué te gusta más? Pues los mexicanos y los hondureños ¡Los mexicanos y hondureños! A ver, ¿ontan los solté? Yo pensaba que era el mismo ¿Aquellos quiénes son? ¿Mande? Allá traen otro cuadro A ver Si pueden pasar para acá para que me lo entreguen, por favor Ahí para que le den chance ahí Si pueden venir, por favor Pues muchas gracias, mi reina Muchísimas gracias Muchísimas gracias Este Oye, pues qué bonito, mija ¿Te regala un beso? ¿No tienes novio? No ¿Cómo te gustan? Yo me voy con cualquiera ¿Cómo te gustan? De una familia respetuosa Porque ya casi ni siquiera A ver, a ver, a ver, a ver ¿De una qué? Familia respetuosa De familia respetuosa Ay, baby, baby, baby ¿Por qué no eres una niña normal? Pero quiero que todos al mismo tiempo, ¿ok? Volve la canción otra vez ¿Cómo te gustan? ¿De familia? Respetuosa One, two, three Ay, baby, baby ¿Por qué? No seas soberbia Ay, muchas gracias, me retenezco bastante el detalle, mi hermosa Sí, claro que sí Vente para acá, compadre Vente para acá, vamos ¿Es tu mamá? ¿Eh? Sí ¿Es tu mamá? Mamacita ¿Sí es tu mamá? Sí Ah, chinga ¿Qué te pasó? Hago ejercicio ¿Haces ejercicio? Y pues Ay, güey Tómalas la foto, mija Tómalas la foto a tu muchacha, mi reina A ver, el otro El otro El otro recuerdo, por favor ¿Ya está por acá? Órale, échale, mija Échale, échale Este no tienes Este es el otro No mames, ¿quién lo hizo? Con mucho amor Mi hija ¿Cuántos años tiene? 18 No mames No mames No mames No mames No mames Tengo bigote No 18 ¿Y dónde está? En la casa ¿De quién? ¿De su vato? No, en la mía Ah Es, a ver ¿En la casa de quién? En la mía Y en la suya también Mi reina Me hubieras dicho Para llegar un ratito con ella, mija A ver cómo estaba ¿Es guapa como tú? Hermosísima ¿Buenota como tú? No Está más delgadita Tú también estás delgada, mija No más que pues No hemos ido al baño en tres días, ¿verdad? Eso Muchas gracias, mi reina ¿Cómo se llama ella? Marbella Marbella Muchísimas gracias, Marbella Dice, Marbella ¿Qué dice aquí? Esa es la página de ella ¿Qué hace ella? Ella estudia Ay, estudia dibujo Pues dile que se retire, mija La verdad, sí Que se retire Mejor dile que Pues Que se ponga a vender Dile que ponga un garage Como la Kimberly Mejor, mija Así, pura falluca Pura de todo No, no Gracias, mi reina Te agradezco bastante ¿Dices que se llama? Marbella Marbella, González Muchas gracias por el detalle Te agradezco mucho De Monterrey, Nuevo León Sí, señor Mitito, mitito ¿Qué hay? ¿Qué hay? Compare ¿Estás asustado? Compare con este hermoso público La verdad, güey No me lo imaginaba, güey Compare Atlanta Atlanta Es un público bien chingón Compare Mucha gente mexicana Brasileña Gente brasileña Honduras, Guatemala Salvador Y como siempre Mi público mexicano Que nunca nos falla Mi público mexicano Y no son público mexicano De la noche